La campaña militar de Estados Unidos contra el Estado Islámico entra en una nueva etapa, según ha anunciado el presidente estadounidense Barack Obama en una entrevista en CNN. Según Obama, la decisión de Washington de enviar a Irak hasta 1.500 asesores militares más, anunciada este viernes, señala una nueva fase en la lucha contra el Estado Islámico. Ahora seremos capaces no solo de detener el avance de ley, sino también de ir a la ofensiva, recalcó el mandatario estadounidense. Los ataques aéreos han sido muy eficaces en la reducción de las posibilidades de ley y la desaceleración de su ofensiva, afirma Obama en declaraciones recogidas por Itartas. Lo que necesitamos ahora son ejércitos de tierra, los ejércitos de tierra iraquíes que podrán comenzar a hacer retroceder a los yihadistas, agregó el presidente de Estados Unidos, al mismo tiempo, Obama destacó que Estados Unidos aún no tiene intención de desplazar tropas a Irak con el fin de participar en una operación terrestre contra el ley. Se mantiene sin cambios el hecho de que nuestros soldados no tomarán parte en operaciones militares, aseguró el presidente. Obama no excluyó la posibilidad de que el número de militares estadounidenses en Irak se vaya reduciendo poco a poco. Según el Pentágono, Estados Unidos podría usar en Irak un menor número de tropas con el tiempo, ya que los países socios de Washington en la coalición antiterrorista prometieron también traer asesores a la misión, precisó el mandatario.